¡Madre mía, tú! ¡Ay, ya te la, tío! ¡Uf! Muy bien, tío. ¡Buah! Menuda espalda... ¡Madre mía! Menuda espalda trae. Fíjate. Sobre todo las piernas son una locura, tío. Pueden ser las mejores piernas de Classic, casi. Fisicazo tiene, ¿eh? Es que Kion puede dar la sorpresa. Es que tiene cada pose macho que... ¡Flipas, eh! Esto es... Esto es algo a tener en cuenta. Bueno, vamos a ver a Kion. A ver qué es lo que deja de la competición. Por aquí. Ahí lo tenemos. Fisicazo tiene, ¿eh? ¡Buah! Un rival para Calderón. Es que para mí Kion es muy peligroso en este Mister Olimpia, tío. Daos cuenta que Derek ganó su Olimpia sin realmente ir tan, tan, tan condicionado. Simplemente porque las formas eran brutales. Entonces... Es que Kion puede dar la sorpresa en 2-12. Es un competidor que ya lleva mucho tiempo. Empezó en Classic. Ya os digo que puede dar la sorpresa este año, ¿eh? Y que no se lo den a Clarida. Es un poquito la sensación que me da. Es que fíjate, tío. Es que tiene cada pose, macho, que... Que es demasiado, tío. Los doble bíceps, el aspreet de espaldas. La verdad que va brutal. Puede mejorar incluso. Eso ya lo hará para el Olimpia. Pero viendo un poquito el histórico... Cuidado, ¿eh? Cuidado, Kion, que... Claro, es que... Tú imagínate, tío. Como gane Kion 2-12 y se pase a Open... Madre mía. Eso sí que va a ser para verlo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Seguimos, amigos. Quedan nueve semanitas y estamos aquí con Chris. A ver qué nos cuenta. Dice... Ahí está. Está dando peso. Es para lo único que fue diseñado. Con esa maquinita que va a pura correa de bicicleta. Así es como uno se pone diente. Se pone diente, se pone diente, se pone fuerte. Este tipo se hace bocadillo de chinchetas. A ver, le tiene que dar la espalda como lo que más. La verdad que lo del hombro es brutal, ¿eh? Cómo se le separa. Detalles. Fíjate ahí, de coach. Haciendo ahí... El support. Ganándose el pan. Fíjate. Uy, ahora pecho. Pimba, pimba. Veinte kilitos. Algo está hablando hoy, ¿eh? No es de mucha palabra. Él se le va 15 kilos. Ya está. Es todo lo que tenías que escuchar. Aquí va peso, ¿eh? Son 25 y no es el azul. Será de 20, supongo. No. Sí, tiene pinta. Está lateando con 60, 70 por lado. Pero es de banca, ¿eh? Y se la pela. No me se malo, te lo limpia. No se le va. Te ha dicho, no toques. No toques. Yo que si fuese Chris Shaw estaría a base de puro pecho-espalda hasta la Olimpia, ¿eh? La verdad, pues es lo único que veo que tiene que... Que con esos brazos, carnal. Y los hombros que tiene igual. De hecho, échame una mano. Valiendo. Madre mía, tú. Ahí hace la tío. Es que Chris Shaw es la definición de culturista, tío. No habla nada, nada, nada. O sea, no... Simplemente... Solo conoce tirar. Tirar peso. El brazo va a estallarle, ¿eh? Mira, mira, mira. Madre mía, cómo se estira la piel. Es que vaya bomba, tío. 43 kilos, ¿eh? Ya ves, el banco está pasando las pu... El banco está diciendo... Oye, carnal. Estoy aquí como puedo sujetándote. Va muy bien, tío. ¡Vamos! 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 parece inclinado ahí está realmente eso ya lo hemos hablado quien lleva la toalla limpia al gimnasio y tiene los cojones de secarse la cara con ella o sea porque yo la toalla realmente no la limpio casi nunca yo limpiarme con la toalla del gimnasio la cara lo veo como estar de zumbao directamente es que siempre aunque la lleves limpia es que en cuanto la dejes en algún lado a ver yo sinceramente a Crissot le veo secándose con tierra a la cara y sin problema vosotros si limpiáis la toalla venga va no me jodas tío la toalla del gim se la ponéis ahí en el banco y ya está yo la llevo de adorno la verdad para que no me echen eso sí la pongo respetuosa respetuosamente en el banco siempre hombre hombre realmente en el gimnasio al que voy yo te dan toalla limpia todos los días lo cual es espectacular vamos Crissot ese press inclinado que se te resiste dios como suspira el becerro el becerro coge la maquina y le da igual tío sabes que mira el cara que pone tío vamos Crissot a calar bueno parece ser que ha cambiado un poquito la rutina Crissot porque yo creo que nunca la hemos visto entrenando pectoral y espalda lo veo acertado bueno aquí aperturas tal tiene algún algo de posing tiene vale pues Crissot estaría estaría vamos a ver un poquito Blessing también que al parecer se está poniendo las pilas lleva buen tonito eh de underdog a ver si acaba de afinar afinar bien para el stage y salir ahí rocoso creo que es lo que más le falta por lo demás tiene muy buena estética lo que pasa que cuando descontrola el abdomen ahí sí que no le queda muy allá fíjate lo que hablamos eh tiene muy buena estética ¿Veis a Blessing tío? ¿Veis a Blessing en los primeros puestos de la Olimpia? en algún momento fíjate eh wow ese doble bíceps mira mira aquí aquí flipas eh esto es esto es algo eh esto es algo a tener en cuenta Brick Walker ¿cuánto le quedan? a seis días no sé yo si va a salir muy allá eh sí que es cierto que de femoral de espaldas no se le ve muy fuerte eh pues el resto va bastante bien eh Madelman va con Rup en Dubai ¿cuándo es ese campeonato? 24 de septiembre y seguramente ese campeonato lo den en directo si es lobby de Dubai yo creo que la voy a poder streamear eh Rup Diesel vs Madelman Madelman va va a va a va a va a realmente testear donde está ahora mismo ya ves Rup Diesel diciendo bueno nos parecía que iba a ir fácilmente a la Olimpia pero pero vamos que que lo mismo no claro Rup Diesel se estará cagando en en todos sus muertos porque Rup Diesel claro iba para una easy win prácticamente muy poca gente puede toser a Rup Diesel pero Madelman si tiene el nivel de que de que puede puede quedar por delante suya si si no sale en su máximo en su máximo pick eh vale vamos a ver el posting de Rup Diesel venga hablando hablando de unas cosas u otras este vídeo va a ser un repaso intenso eh uff muy bien tío buah menuda espalda madre mía menuda espalda trae menuda espalda trae no sé si de espaldas le va a poder hacer frente Madelman a a Rup Diesel en el resto de poses puede que sí lo que pasa que Madelman ha mejorado mucho la espalda pero a este nivel tío es que mira los romboides tío tiene ahí unos bultos aquí parece que le ha picado algo tío mira la lumbar estriada los glúteos estriados lo va a tener muy difícil Madelman pero como es muy difícil es que joder es que Rup Diesel es demasiado demasiado bueno tío branch el asiático les da algo de guerra también ostras pero entonces el evento de Dubai que está comprado porque a mí no me digas porque el branch ese también es es terrorífico si se queda entre los 10 primeros de la olimpia ¿no? el asiático este también flipas fíjate sobre todo las piernas son una locura tío pueden ser las mejores piernas de classic casi este también va a Dubai yo creo que no ¿no? porque pone 9.1 con Ditioning Check 9.1 es decir olimpia este está clasificado ya este mucha gente no lo conoce pero este ya hablamos en su día que iba a ser rival podía ser rival para Ceboom el año pasado se reincorporó después de bastante tiempo fuera de las competiciones no sé qué papel hizo no me acuerdo no sé cómo terminó quedando este físico es una locura tío y cuando le veamos un poquito más adentrado en la competición es que no me acuerdo el año pasado que el pectoral era una locura cómo lo llevaba aquí daos cuenta que vamos no está ni mucho menos con el punto de competición pero vamos lejísimos del punto de competición y fíjate ya cómo se estría con el punto de competición y fíjate ya